¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar como siempre con nosotros toda la actualidad de Canarias. Hoy es 12 de junio, lo que significa que está a punto de finalizar las fiestas patronales de San Antonio El Chico. Mañana mismo se va a poner punto y final a estas fiestas que se llevan viviendo en el municipio desde el 1 de junio y que mañana se darán por finalizadas con una celebración de la Eucaristía y la procesión que recorrerá las calles del casco de Mogán y finalizará en el pórtigo de la iglesia con la tradicional y popular Canto de los Pajaritos y la Bendición de los Panes y Lirios. Un evento que pondrá el punto y final, como decíamos, a estas fiestas que nos han dejado numerosas actividades en el municipio. Ayer mismo se celebraba un concierto con la Asociación Musical de Mogán con la participación especial del artista Pedro Manuel Afonso que estamos viendo en las imágenes en el Parque Nicolás Quesada. Hoy a partir de las 8 y media se celebraba un concurso de repostería y un concierto muy recomendable de la Swing Star. Los voladores a partir de las 12 de la noche homenajearán estas fiestas para dar paso a una verbena municipal esta misma noche que amenizará muy especial para los mogánicos. Como les decíamos, final de las fiestas patronales y mañana estaremos con una emisión en directo contándoles cómo transcurre esa jornada que pondrá punto y final a unas fiestas muy especiales para el municipio. Y vamos ya con otros asuntos porque también se está mejorando en el casco antiguo del municipio la iluminación a través de una mejora del ahorro energético y reducir las emisiones de CO2. El casco antiguo de Mogán actualizaba desde la semana pasada el alumbrado del municipio sustituyendo las 171 luminarias convencionales por lámparas LED. Con la nueva luminaria se prevé un ahorro energético de 76.000 kilovatios anuales equivalente a un ahorro total anual de más de 12.000 euros y de las emisiones de CO2 en 59 toneladas por año. Con un coste de 76.000 euros el consistorio quiere de esta manera continuar implementando la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público con la sustitución de las iluminarias convencionales por las LED en todo el pueblo de Mogán, como nos contaba el concejal José Martín. Se ha hecho un cambio de luminarias en la zona del pueblo, adaptándolas a la normativa de ahorro energético, un plan de cooperación del cabildo insular con los ayuntamientos de 76.791 euros concretamente, el ahorro energético al año es de 76.000 kilovatios, así como las emisiones de CO2 de 59 toneladas menos que anteriormente y las zonas que se han cambiado son la avenida La Constitución, el parque Nicolás Quesada y Aledaño, la plaza Sarmiento y Coto, las calles también San Antonio y San José, hasta la zona de la distribuidora Mogán. Esas son las actuaciones que se han hecho hasta el momento y hay una segunda actuación que concretamente lleva lo que es el cambio de luminarias totales en el casco del pueblo. Y más asuntos porque continúan las obras de acondicionamiento y rehabilitación del futuro centro para mayores que se va a vivir en el municipio de Mogán. Hablamos del centro de adultos y aula de idiomas que estaba localizado en el edificio público donde se encontraba la antigua sede de la Guardia Civil, exactamente en la Plaza de las Marañuelas y Arguineguín. Las obras de acondicionamiento y adaptación de la accesibilidad se han retomado recientemente tras la subsanación de errores y omisiones y la inclusión de varias mejoras en un nuevo proyecto. Concretamente, este documento tenía más detalles que nos ofrecía el concejal Ernesto Hernández. Comenzaron ya hace algunas semanas las obras de rehabilitación para acondicionar este edificio como el aula de mayores, la escuela de adultos y el aula escrita de la escuela oficial de idiomas que consistirá en reubicar cinco aulas de distintos tamaños y también acondicionar un ascensor puesto que esas aulas están en la segunda planta. Es una obra adjudicada por un importe de 213.000 euros con fondos municipales. La obra sufrió un retraso por una problemática en el proyecto con el ascensor que ahora se ha solventado y ya está el proyecto completamente para que se pueda llevar a cabo con todas las instalaciones y como te decía para acondicionar las cinco aulas de manera completa y el ascensor que he mencionado. Tiene un plazo de ejecución de tres meses y por lo que entendemos que a final de verano puede estar ya terminado y la idea es empezar el próximo curso ya tanto el aula de mayores como la escuela oficial de idiomas aquí en este centro. Y abrimos ya la página de deportes porque llega la duodécima edición de la travesía a nado de Playa de Mogán, una nueva edición de esta competición deportiva que llegará el próximo sábado 21 de julio. Los interesados en participar en la prueba ya pueden inscribirse hasta el próximo 16 de julio a través de la página web municipal. La prueba contará con una distancia de 1.200 metros y como novedad este año también contará con varios circuitos infantiles. La travesía de 1.200 metros arrancará a las 11 de la mañana del sábado 21 de julio desde la playa de Taurito hacia la playa de Mogán. Esta travesía de aguas abiertas cuenta con un cupo de 300 plazas disponibles en la que podrá participar cualquier persona de cualquier nacionalidad. Como informaba el concejal de deportes, Luis Becerra, quien también adelantaba que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para poder participar en esta prueba deportiva en el municipio de Mogán. Sí, ayer lunes, día 11, concretamente a las 2 de la tarde, ya se abrió todo el soporte web para que todos los interesados y los amantes de las travesías de aguas abiertas pudiesen inscribirse a la duodécima travesía Nado Taurito-Playa de Mogán. Como todos saben, es una travesía muy peculiar, que tiene un carácter incluso histórico o cultural de esa unión entre la playa de Taurito y la playa de Mogán, con una distancia muy cortita de 1.200 metros porque al final a la gente le gusta mucho acudir a ella, en primer lugar por la calidad de sus aguas porque además nadar en ese tramito es bastante atractivo y porque al final se genera un ambiente festivo-deportivo en todo lo que es la zona de la puntilla de Playa de Mogán, que a todos los nadadores año tras año se citan en esta prueba deportiva. La novedad es que hemos introducido dentro de todo el formato y el programa de la jornada competitiva de ese día circuitos para categorías infantiles. Esto va a dar a pie que los nadadores o todos esos alumnos y alumnas que están en las diferentes instalaciones deportivas inscritos en los cursillos de natación tengan una prueba en la cual poder pasárselo bien junto a sus compañeros y disfrutar de un día de playa y de natación en lo que es la playa de Mogán. Y este fin de semana se va a celebrar el concierto Bikini Pop y si usted está interesado en poder participar o asistir a este concierto, sepa que el Ayuntamiento de Mogán oferta 50 entradas para las personas, las primeras personas que llamen al número de teléfono que aparece en pantalla, en concreto el 928 15 8800 extensión 1203. Las entradas se van a regalar a esas primeras 50 personas que llamen antes de tiempo, antes de que se agoten, además que incluyen esas entradas un transporte gratuito al concierto en el que actuarán grupos españoles como Los Secretos, Coti, Danza Invisible, La Guardia, OBK o La Frontera. El próximo 16 de junio en la capital Gran Canaria, en concreto en el pabellón de Infecar. Esas entradas, 50 entradas gratuitas por parte del Ayuntamiento de Mogán. Exactamente, lo hemos hecho, las repartiremos entre las primeras 50 personas que llamen, que estén interesadas. Es un festival que se celebra en Infecar y que, bueno, vienen grupos de rock de nivel nacional, como puede ser La Guardia, Los Secretos, OBK y hay alguno más por ahí que ahora no recuerdo. Vamos, que es un festival de primera línea en ese sentido. Y que, bueno, recibimos 50 invitaciones, nosotros aportamos el transporte para el desplazamiento y que, bueno, la verdad que lo hemos visto como una oportunidad para hacer esa propuesta a los ciudadanos y, como te decía, lo repartiremos entre las 50 primeras personas que llamen al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Mogán. Grupo de los 90 de nuestro país, del porro de, vamos, de siempre. Y un festival, un cartel que yo veía algunas semanas y que me parece espectacular. Así que esta oportunidad, yo no sé si ha habido alguna vez una oportunidad como esta, pero, vamos, que se la ponen en bandeja, Ernesto. Sí, bueno, para nuestra generación, sobre todo, somos los que más conocemos quizás estos grupos, pero que sí, que son grupos que siguen siendo de primer nivel y que, bueno, creemos, la verdad que lo hemos visto como una buena oportunidad. El promotor del concierto nos hacía este regalo y nosotros aprovechamos, como te decía, poniendo el transporte para facilitar el desplazamiento y aprovechar para que la gente de Mogán tenga la oportunidad de asistir a este evento. Y vamos ya con otros asuntos a nivel autonómico porque continúa la polémica sobre Radio Televisión Canaria después de conocerse ayer mismo el nombramiento, la propuesta por parte de Coalición Canarias, de José Carlos Naranjo Sintes como administrador único interno de Radio Televisión Canaria. En el anuncio de la candidatura, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha destacado sus conocimientos jurídicos, económicos y de gestión del actual consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias. La propuesta realizada por este partido se produce tras la segunda reunión de los grupos parlamentarios para acercar posturas sobre la reforma urgente de la ley de este ente público que se debatía esta misma mañana en el Pleno de la Cámara y que debe permitir al Ejecutivo nombrar un administrador único interno que afronte la gestión de este ente público en tanto se modifica en profundidad la norma que regula la Radio Televisión Pública en las islas. Así que seguiremos muy pendientes de cómo se produce ese debate parlamentario acerca del ente público y tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. Nuboso en el norte de las Islas de Mayor Relieve con apertura de claros en la segunda mitad del día intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso con intervalos nubosos por evolución en el resto probables lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas de Mayor Relieve durante la primera mitad del día y a últimas horas temperaturas con pocos cambios viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes norte y en Gran Canaria nuboso en el norte con apertura de algunos claros por la tarde en el resto poco nuboso con intervalos de evolución probables lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la primera mitad del día y a últimas horas serán más probables en medianías temperaturas con pocos cambios viento del norte con intervalos de fuerte en vertientes noreste y sudeste y la predicción meteorológica para este miércoles 13 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados máximas de 26 grados los cielos estarán totalmente despejados por lo que no habrá probabilidad de precipitaciones hasta aquí las noticias nosotros volvemos mañana contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de cómo va a transcurrir esa finalización de las fiestas patronales de San Antonio del Chico con la procesión que va a recorrer todas las calles del casco histórico hasta mañana que pasen buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!